Música Bueno familia, este vlog comienza aquí mira, sentado en el aeropuerto en el piso y es un viaje que vamos a estar realizando esta semana, que vamos a estar visitando prácticamente tres países uno de pasada y uno vamos a estar conociendo bastante de él y se vienen cositas chéveres, pero ya de comienzo metí la pata como siempre y como les cuento, no llené un formulario y unas cosas que tenía que llenar antes de viajar a esos dos países y estamos viendo a ver si podemos llegar hasta el destino final ya por lo menos nos vamos a montar en el primer avión, que esa es buena mira que ahí la todavía está asimilando está asimilando porque por poco me daba con los bultos y me iba a dar con todo, pero ni modo ahí vamos, ya creo que vamos a empezar a abordar así que les sigo comentando ahorita, en la próxima parada, les comento un poquito más Kaila, ¿lograremos coger el vuelo? Sí, espero que sí bueno familia, nos habíamos quedado sentados allí en el pasillo de Miami les cuento que logramos coger, bueno, logramos subirnos al primer avión, el segundo avión y en el tercer avión que íbamos a coger, lo perdimos es aquí, ahora mismo estamos en Madrid porque el avión llegó exactamente cuando el otro se estaba yendo así que no pudimos llegar y nos tenemos que estar aquí un día porque no hay más vuelos hasta mañana así que como siempre, estamos aprovechando de conocer un poquito de Madrid y nos estamos aquí pasando a Chile, miren, miren miren, refrescándonos un poquito porque está caliente ahí van a estar viendo como Kaila estaba cogiendo por el aeropuerto para tratar de llegar al gate pero no, no, no llegamos yo iba con las chancletas, se me salió la chancleta el busto de las cámaras y todo, pero no lo logramos y tú sabes que es lo más triste de todo esto es que todo este esfuerzo nosotros lo hicimos pero cuando llegamos donde la aerolínea ya ellos tenían todos los documentos hechos porque no íbamos a alcanzar el vuelo porque no nos lo dijeron yo no sé cuando vuelen así, hagan vuelos con muchas escalas verifiquen que por lo menos tengan más de dos horas en cada sitio porque en este aeropuerto de Madrid es grandísimo donde nos dejaron hasta donde teníamos que coger la otra puerta eran 32 minutos caminando casi corriendo fue horrible porque aparte tienes que estar deteniéndote para hacer la inmigración y todos los datos y corre y corre y corre y además de que te encuentres personas en el camino y no te las vas a llevar así que cada escala tengan tiempo para abordar de un avión a otro por si acaso hay alguien que me vio corriendo por allí y me lo lleven quedado disculpa pero no lo llegué así que ahora estamos aquí mira dándonos un ojito y que hay una cervecita y ahora vamos a pedir una comidita ahí para ver si si alimentamos esta hambre que tenemos ahorita se las enseño en senda hamburguesa ¿qué te parece? bueno que tú crejota a pesar de que las cosas pues no salieron como un esperado pero mira aquí pasando la chilling como dice mi hija y disfrutando de esta rica hamburguesa bueno Keila ¿qué te parece Madrid? el poquito jato, el poquito tiempo que llevas aquí pues sí mira está chévere lo único que creo que no es una buena temporada para venir a vacacionar estamos hoy ¿qué estamos? estamos en agosto estamos en agosto 15 Javier agosto ¿cómo se me olvida eso? hoy que es mi aniversario número 23 no, no se me olvidó por eso fue que hice el chiste sí, sí es agosto y está haciendo un calor le decía Javier que no es un calor como en la Florida que es húmedo es un calor seco como que sofocante como que te golpea pero está bastante caluroso pero está muy lindo está lindo y bien tranquilo no sé si es porque hoy es domingo y es como un feriado pero está súper tranquilo lo que estamos conociendo es este parquecito que está al lado del hotel porque pues salimos del aeropuerto nos dejaron ahí porque pues estamos por dos o tres horas y pues le dije que la vamos a comer algo y a caminar por ahí a ver qué vemos y pues encontramos este parquecito que se ve muy lindo como pueden ver tiene la fuente esa, hay un monumento ahí lo que estamos nosotros solos, el parque para nosotros solos sí, también está aquí al lado un sitio donde hay varios restaurantes como Javier dijo hay muchos cerrados pero encontramos uno que estaba chéverísimo las meseras, las personas que nos atendieron muy amables todas las personas que nos hemos encontrado aquí en Madrid han sido muy amables y por si vieron nos comimos dos hamburguesas deliciosas Rijísimas tres coronas y un mojito por 38 dólares buenísimo y miren, la gente es tan amable aquí que nosotros llegamos a ese restaurante y ya la cocina había cerrado y yo le digo, mira yo quiero una hamburguesa, hamburguesa, hamburger y me dijo, ok, dime cualquiera y yo te la preparo aunque ya hemos cerrado aunque está cerrado, sí y nos las prepararon es un punto sumamente a favor porque la gente me encantó con los tratos sí, todas las personas han sido con nosotros muy amables así que por ahí va a estar apareciendo el nombre del sitio van a estar apareciendo las imágenes el sitio está muy lindo, muy chiquitito pero muy lindo así que si están cerca del aeropuerto pongan ese nombre y vengan a comerse un hamburguesa ahí delicioso delicioso así que nosotros vamos a ir caminando por aquí cogiendo sol acompáñenos a ver si quemamos las calorías y ahorita comemos otra vez uy, sí uy, no, no, no ¿a que no? ¿a que no? metieron un voucher que tengo que usarlo es un voucher de una cena gratis y un desayuno y el desayuno yo no, aunque engorde y tenga que hacer 10 horas de cardio nos lo voy a comer vamos estaba hablando con Javier bueno, en las cámaras, fuera de cámara y le decía que la semana pasada estábamos viendo la película que es viejita del terminal sí, terminal y hoy nos ha tocado conocer un poco sí, bueno, llevamos tres días en lo que es los aeropuertos o sea, el sábado desde el sábado y hoy es lunes hoy es lunes llevamos tres días aquí en el aeropuerto prácticamente sábado, domingo y lunes sí, es grandísimo pero si vieron también estuvimos conociendo un poquito ayer de la Plaza de Madrid lo que pudieron ver ayer la placita que conocimos al lado del hotel pues está chévere lo importante es que de cada situación tú hagas una aventura y la pases chévere como decimos en Puerto Rico al mal tiempo, buena cara y pues, pues ni modo hay que hacer la cara aunque sea fingida mire, por si acaso no me he podido opinar porque no tenemos maleta, ok? eso sí, mire tuvimos que comprar esta ropa sí, mire comprobamos ropa fuimos de tienda aquí en lo que es el aeropuerto en el aeropuerto yo no me he peinado Javier tampoco cogimos unos ofertones buenos sí, sí pero no es ni tan bueno bueno, sí mira, me compré este outfit a ver si se ve por ahí un outfit aquí un pantaloncito y una camisa por 35 no, por 35 dólares está buenísimo está buenísimo y el de marca agro qué sé yo GAP no, es marca GAP y la conseguimos barata y el outfit de Keila también pantaloncito camisita no compramos calzoncillo ni panty no, así que andamos chilén yo lo volteé al revés y da dos días más no, también lo hicimos para que no digan que nada para que no nos pelen por ahí gafas uuuh chau chau y chau chau Gracias por ver el video.